Con el tema de las entrevistas de hoy y tiene nada que ver directamente, pero bueno, en algún punto habla de lo que veníamos hablando recién sobre el tema narcotráfico. Hoy lo presentábamos, hablábamos de este plan y este acuerdo del Ministerio del Interior con Cure Violence sobre puntualmente los interruptores de violencia, estas personas de las que tantas veces les hemos hablado que intervendrían en algunos conflictos barriales. Bueno, después de la visita de la organización a Montevideo se concluyó que están dadas las condiciones para adaptar, implementar el modelo justamente de los interruptores de violencia para saber cómo funcionan y para hablar de este y algunos otros temas ya recibimos en nuestra mesa Diego Sanjurjo, Coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Social del Delito en el Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por esta visita. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Buenos días. Empecemos por el principio. Hemos hablado muchas veces de este tema medio por arriba, pero ahora hay un paso más. ¿De qué se trata o de qué se va a tratar concretamente la acción de los interruptores de violencia? Bien. Primero quizá repetir un poco el contexto de esto, ¿verdad? En Uruguay, al igual que en América Latina, tenemos un problema muy grave con los homicidios y sobre todo un problema muy grave con lo que llamamos ajuste de cuentas. Que nosotros en Uruguay lo metemos todo en una bolsa y generalmente asociamos los ajustes de cuentas con el narcotráfico. Pero en realidad no es así. Es una minoría de los ajustes de cuentas que están asociados realmente a temas de drogas y a temas de bandas. La mayor parte de los ajustes de cuentas tienen que ver con distintas realidades que se ven en el territorio de personas que por distintas razones se matan, se tirotean y luego sobre todo vengan esas muertes o vengan esos tiroteos. Entonces, hoy por hoy en Uruguay alrededor del 70% de los homicidios son estos ajustes de cuentas. Alrededor del 80% de todas las víctimas de homicidio tienen antecedentes penales o tienen algún problema con la justicia. ¿Por qué es importante esto? Porque para la policía se hace muy difícil prevenir o disuadir estos homicidios. Porque son personas que no piden ayuda, son personas que no testifican, son personas que no quieren ayudar al Estado. Entonces, esta política que queremos poner en marcha en Uruguay ahora en los próximos meses es algo innovador para nosotros, pero en realidad es algo que viene funcionando con mucho éxito en muchos países del mundo desde hace por lo menos 30 años. ¿Cómo funciona? Bueno, trabaja con líderes comunitarios y lo que busca hacer es cambiar la mentalidad de las personas en los barrios que hace que recurran a la violencia cada vez que tienen un conflicto. Es decir, cuando nosotros, los que estamos aquí en la mesa, nos faltan el respeto en nuestro día a día, que puede pasar, generalmente lo último que hacemos es agarrar un arma e ir a dispararle a alguien. Esto lamentablemente en muchos barrios de Montevideo es el día a día. Es decir, hay hombres jóvenes que por cualquier cosa que les pasan recurren a la violencia, recurren a matar a otro, a tirotear a otro. Y así se dan muchos homicidios que tenemos en Uruguay. Perdón que te interrumpa en ese punto, pero me parece relevante porque no está tan dicho. Vos decías recién que los ajustes de cuenta, que nosotros sí asociamos al narcotráfico, porque además ese ha sido el discurso oficial en relación al vínculo entre narcotráfico y ajustes de cuentas, no es tan así, que muchas de esas muertes no tienen que ver con enfrentamientos entre bandas o deudas de parte de consumidores hacia determinadas bocas, sino que son problemas entre vecinos que tienen una forma de resolver sus conflictos, que es a través de este tipo de violencia. Yo no diría que es entre vecinos. Son personas que están insertas en el delito, sin duda, que se han agravado de alguna manera y hay veces que la droga está, digamos, marcando esas relaciones. Pero que los homicidios se deban a temas de drogas, nos lo pueden decir los fiscales de homicidios, son una pequeña minoría. Son una pequeña minoría. Generalmente son conflictos que por eso estos programas son tan importantes, porque cuando uno puede encauzarlos por otro lado, más allá de que siguen, son personas que están metidas en temas violentos, que están metidas en temas delictivos, no terminan con homicidios. Y nuestra responsabilidad es eso, salvar vidas y es evitar que esto pase. Por eso estos programas se han implementado en más de 100 ciudades del mundo y a veces con mucho éxito, a veces logrando bajar los homicidios un 30, un 40, un 50% en muchas ciudades del mundo. Es un programa que, yo ya lo he contado en este programa, empezó en los años 90 en Estados Unidos, dio el salto en el año 2005 a Centroamérica, pero también a Asia, a Irak, por ejemplo, donde trabajan mucho. Y en muchos lados ha tenido mucho éxito. En América Latina están presentes en El Salvador, en Jamaica, en Honduras, en Brasil, en países que tienen una delincuencia mucho más organizada y mucho más violenta que la nuestra. ¿Y con qué criterio entonces se los elige y cómo se los capacita después? Bien, bueno, hace un mes, como dijeron ustedes recién, estuvo acá todo un equipo de esta organización, Cure Violence, estuvieron una semana y media en Uruguay, nos reunimos con autoridades, hicimos visitas guiadas a una cantidad de barrios de Montevideo, nos reunimos con los fiscales de homicidio, es decir, tuvimos una cantidad de reuniones también con ONGs que sirvieron justamente para entender cómo es nuestra idiosincrasia, cómo funciona nuestra delincuencia, cuáles son las pautas y las dinámicas de nuestra delincuencia, que no es igual a la que hay en nuestras ciudades. Y por suerte la conclusión de ese estudio de pre-factibilidad fue que la metodología se podía adaptar a Uruguay y que seguramente podía funcionar muy bien, que es algo que informalmente nosotros ya sabíamos, o al menos intuíamos y ahora lo confirmamos. Era una discusión, recuerdo que lo conversamos contigo creo la última vez que estuviste. Algunas de las investigadores que habían estado trabajando también en el marco de programas de cooperación con el Ministerio del Interior le habían señalado que estos programas eran exitosos en algunas sociedades en las cuales los grupos delictivos tenían un conjunto de valores que los reunían más allá del vínculo delictivo. El caso de Las Maras era un ejemplo, pero había otros ejemplos que señalaban y que por lo tanto entendían que quizás acá en Uruguay no necesariamente eran los grupos criminales idóneos o más propicios para que tuvieran efectos. Lo que vos decís es que luego de esta visita se entiende que sí, que hay campo para que esto tenga resultados. Claro, porque el programa se adapta de una realidad a otra. Y ahora respondo un poco cómo debería funcionar. Se adapta de una realidad a otra. Lo importante acá es que para que este programa funcione se tiene que crear una dinámica de retaliación en los homicidios. ¿Qué es lo que vemos en Uruguay? ¿Es lo que hay en Honduras? ¿Es lo que hay en la mayoría de los países de América Latina? ¿Es lo que hay también en las ciudades de Estados Unidos? No es lo que hay, por ejemplo, en Europa Occidental. Ahí es distinto. Pero acá lo que tenemos es a veces homicidios que ustedes, la prensa, la ciudadanía no es consciente, pero que son homicidios que durante un año o dos años se dan de forma retaliativa. Es decir, es una persona que mata a otra porque le faltó respeto, ya sea porque le debe 500 pesos, porque le miró la novia, o porque la razón que sea lo mato y luego el amigo me mata a mí y luego un primo mío mata al otro. Y así durante dos años se dan una cantidad de homicidios que tienen su origen en un primer hecho de violencia. Entonces, acá lo importante es que estas personas, que son líderes comunitarios, son personas que nacieron, se criaron, viven y duermen en estos barrios, tienen que estar atentos, tienen que estar informados de qué conflictos latentes hay y tienen que interceder para lograr canalizar esa violencia de otra manera. Y si yo logro evitar un homicidio, generalmente a largo plazo puedo estar evitando 5, 6, 10 o 15 homicidios. No, ojo, no es una bala de plata, no es la solución de todos los homicidios, por supuesto que no. Una ventaja que tienen estas personas, estos interruptores, es que no son policías y por tanto no están obligados a actuar. Si hay un conflicto donde, bueno, hay un cierto riesgo para ellos o que ellos ven que no pueden realmente hacer ninguna diferencia, y bueno, se darán vuelta y se irán para su casa y tendremos un homicidio y ya está. Pero si podemos solucionar o prevenir 3 de cada 10 homicidios, 4 de cada 10 homicidios, ya sería un cambio fundamental para ese barrio, para esas familias y para nosotros. Entonces vale la pena. Me parece importante la descripción que hiciste al principio sobre el asunto de los ajustes de cuenta y el narcotráfico, porque en la imagen que cualquier persona, nosotros, los que están mirando, puede hacerse, siempre estuvo presente eso de cómo una persona, cualquiera, un vecino, un barrio, va a evitar que se produzca un asesinato, un ajuste de cuenta, lo que sea, simplemente por decirle, che, dale, no lo mates, o en fin, ¿no? Había como una cosa bastante que genera incredulidad de que pueda dar resultado. Ahora que haces esta separación, entiendo que estas personas van a actuar más sobre cuestiones cotidianas de convivencia. No necesariamente. No necesariamente. A ver. Yo lo que les estoy comentando es la realidad tal cual. Lo pueden preguntar a cualquier fiscal de homicidio y les va a decir lo mismo. Cuando una persona, por ejemplo, está completamente decidida a subirse a una moto e ir a tirotear a otro, muchas veces no tiene nada que ver con drogas. Tiene que ver con que ese otro le mató a su mejor amigo. Por eso te decía. Puede ser que originalmente hubiera tenido algo que ver con drogas, pero ya la quinta muerte no tiene nada que ver con drogas. Tiene que ver con vengar a una muerte, con vengar a una falta de respeto. Ahora, en muchos lados y muchas veces estas personas interrumpen dinámicas de violencia que también están asociadas a bandas, que también están asociadas con drogas. Y yo entiendo la incredulidad, la entiendo perfectamente porque para mí también sería imposible meterme con estas personas, tener acceso a estas personas y lograr conversarlas de algo. Para mí sería imposible. Pero para una persona que se crió con ellas, para una persona que a lo mejor estuvo metida en una banda cuando era joven, estuvo presa, pasó por ese mundo, hablar de estos temas, convencer a alguien de que va a arruinar su vida, de que probablemente termine muerto, de que termine preso, ¿Pero ese interruptor cuenta con esas habilidades? ¿O lo van a capacitar para que además de tener la familiaridad propia de haberse criado en el barrio, va a tener alguna otra herramienta para llegar a persuadir? Tiene ya esas habilidades porque son personas que hace muchos años que se dedican a esto, a sacar a jóvenes de la violencia, pero nosotros además los vamos a capacitar y le vamos a, de alguna forma, profesionalizar el trabajo. Esta misión de Keyboard que vino, tenían varios técnicos, algunos de Estados Unidos, algunos de Honduras, otros de México, eran todas personas que hoy por hoy dirigían programas en sus ciudades, pero que habían empezado como interruptores. Y las historias que nos contaban eran terribles porque eran de realidades infinitamente más violentas y más complejas que la nuestra. De hecho, para ellos, Montevideo realmente y los barrios más peligrosos de Montevideo, es feo decirlo, pero realmente era como Disneylandia para ellos. El hecho de que ellos pudieran caminar con nosotros, con las autoridades del Ministerio Interior, de noche por estos barrios, era una cosa impensada en los lugares donde ellos vienen. Y algunos de ellos tenían orígenes muy disímiles, pero había uno de ellos, por ejemplo, que había dirigido la banda de narcotraficantes latina, más importante de Chicago. La dirigió durante 20 años, se comió como 30 años de cárcel, salió y cambió de vida radicalmente. Y hoy hace 30 años que se dedica a hacer lo contrario, a evitar que otros jóvenes pasen por ahí. ¿Y está evaluado si esto puede generar un eventual riesgo para la persona que es el interruptor a nivel de que genere rechazo, resistencia, que sea el buchón, que esté con el poder, que esté con el gobierno, en fin? Toda política de seguridad tiene riesgos. Todo lo que hacemos nosotros en el Ministerio Interior tiene riesgos y tiene riesgos altos. Estas personas lo saben. Ahora, esa para nosotros era una preocupación desde el primer día. Ellos, como les digo, han estado en más de 100 ciudades del mundo, tienen alrededor de 4.000 personas, interruptores, asociados, de alguna forma, a esta metodología de trabajo. Nunca tuvieron una pérdida mortal. Tuvieron amenazas, eso sí, pero nunca nadie murió. ¿Por qué? Porque estas personas las entrenan justamente para conocer los límites, para saber, bueno, hasta dónde puedo ir, hasta dónde no. Y si hay una persona que no quiere hablar con ellas, bueno, se dan vuelta y se van para su casa. Ahora, es muy importante lo que vos decís porque en el desconocimiento que esto genera, y sobre todo desde la oposición también, se ha intentado instalar esa idea de que son buchones. No tiene nada que ver con eso. O sea, no hay nadie que pueda generar algún tipo de conflicto con estas personas porque estas personas no están ahí para arruinarle la vida a nadie. Están ahí justamente para ayudar a que conflictos no terminen en tiroteos y en homicidios. Están ahí para ayudar a personas a salir de unas dinámicas de violencia que en realidad no les sirven a nadie. Entonces, no va a pasar eso, no va a haber nadie que de alguna forma tenga odio hacia ellas o quiera, no sé, hacerles daño porque son personas que están para ayudar al barrio. ¿Y estas personas ya empezó la selección, digamos, ya los empezaron a contactar? No, lo que tuvimos la semana pasada fue que el Estado uruguayo después de un tiempo, bueno, todo esto a veces parece difícil de entender pero tarda mucho tiempo, y este programa va a ser financiado en parte por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, hace como un año y medio que estamos diseñando y trabajando por ese préstamo y bueno, hace dos meses se firmó en Washington por parte del BID, se aprobó el préstamo y ahora la semana pasada lo aprobó el Estado uruguayo. Entonces, ahora dentro de poco se va a liberar esos fondos y ahí podemos empezar con llamados para contratar primero a una ONG que es la que va a estar a cargo de todo el programa, una ONG uruguaya que a su vez tendrá que contratar a estos interruptores de violencia. Y tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como nosotros y la ONG internacional que Uruguaylens vamos a hacer el seguimiento y vamos a monitorear a esta ONG local uruguaya que va a trabajar puramente con uruguayos. ¿Es un llamado a licitación? No, no se sabe. Nos hemos reunido con varias ONGs pero se da un llamado abierto donde, bueno, ONGs que ya trabajan en territorio, que ya tienen experiencia trabajando con temas de violencia van a postularse y ganará la que esté mejor preparada. Hablamos de tema económico y también es otro punto, ¿cómo, cuánto se les va a pagar a estas personas? ¿Está resuelto eso? No, a ver, eso no está resuelto, lo tendrá que decidir la ONG. Es un trabajo de mucho riesgo, es un trabajo para profesionales, así que se les pagará un sueldo. Ya está. Si es mucho o poco, no lo sé. No será un sueldo alto claramente, pero, bueno, es un trabajo profesional que lo tendrán que hacer bien las personas, lo vamos a capacitar para ellos, lo vamos a entrenar para ellos y estas personas tendrán que rendir cuentas todos los días. Así que, bueno. ¿Y en qué indicadores se van a parar para evaluar si esa persona está haciendo bien o mal su trabajo? Bien, esto es un trabajo que, digamos, hace la metodología de trabajo que tiene esta ONG, hace quizás la diferencia con lo que ya hacen algunas personas de manera voluntaria en muchos barrios del Uruguay. Es decir, estas personas tienen que todos los días demostrarle o rendir cuentas a su coordinador de cómo han armado una red de contactos, cómo están al tanto de todos estos conflictos y cómo le hacen un seguimiento personal, persona a persona a cada uno de estos conflictos que están en los barrios. Entonces, bueno, ellos tienen que estar al tanto de lo que pasa, tienen que rendir cuentas en ese sentido y, bueno, interceder cada vez que puedan interceder. ¿A quiénes le rinden cuentas a la ONG? A la ONG que a su vez le nos rinde cuentas a nosotros, ¿no? Me lo pregunto precisamente porque ahí sí hay un límite fino entre que la persona no está allí para intervenir como si fuera el Ministerio del Interior pero en la medida que reporte información sí se puede ver como un riesgo para quienes están en el delito, ¿no? Sí, claro. Eso último es clave. Ellos no van a reportar ningún tipo de información a nosotros. Es decir, esa es una ONG que trabaja aparte y se le evalúa en la medida en que puedan bajar los tiroteos y bajar los homicidios. Pero estos interruptores de violencia no solamente tienen que estar al tanto de los conflictos y lograr encauzarlos de otra forma, sino que también tienen que hacer un trabajo mucho más fino y mucho más complejo que es, bueno, encauzar a estas personas. Es decir, no solamente tienen que estar al tanto de los conflictos, sino que tienen que rendir o hacer redes de contactos con el Mides, con empresas, con personas que a lo mejor puedan encontrarle una salida a estas personas. Porque una cosa es a corto plazo lograr evitar un conflicto, un tiroteo, un homicidio, pero otra cosa es también lograr sacar a estas personas de esas dinámicas de violencia en las que están insertas. Y eso muchas veces implica, bueno, quizá conseguir un tratamiento de adicciones, quizá conseguir un trabajo, quizá conseguir educación. Al final esto está inserto en este enfoque dual que estamos hace ya un año, dos años intentando aplicar en el Ministerio del Interior. O sea, entender que las políticas de seguridad tienen que implicar no solamente la represión del delito, sino también la prevención del delito. Y esto se tiene que hacer de forma interinstitucional. Entonces, la política de seguridad, una política de seguridad moderna, aplica no solamente o no solamente es responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Policía, sino también de otras instituciones del Estado. Entonces, esta es una política clave para nosotros porque tiene que permitir justamente que el Mides, que el Ministerio de Trabajo, que el sector privado, que todas de alguna forma se hagan responsables y se inmiscuyan en problemas de seguridad de los barrios. El sector privado, por ejemplo, contratando personas. Exactamente. Pensando. Y más allá de este enfoque cualitativo, ¿hay alguna meta fijada a nivel cuantitativo de cuánto debe reducirse la cantidad de homicidios para saber si esta política fue exitosa? Nosotros tenemos, como todo lo que hacemos, tenemos metas, pero me parece que no da para decirlo públicamente porque eso termina de alguna forma causando problemas justamente a esa ONG. Ahora, se las va a medir en ese sentido. Es decir, que en esos barrios donde van a interceder, no en todo Montevideo, por supuesto, pero en esos barrios donde interceden, tienen que bajar la violencia, tienen que bajar los tiroteos y tienen que bajar los homicidios. En un plazo más o menos de cuánto tiempo para que empiecen a trabajar. esta ONG o esta forma de trabajar en otras ciudades ha mostrado éxito en pocos meses. Nosotros no queremos ponerle esa presión a las personas que van a trabajar. Yo no quiero ponerle esa presión a estas personas porque ellas tienen que hacer su mejor trabajo de la forma que puedan hacerlo. Nosotros tenemos, por supuesto, objetivos y tenemos ambiciones de tener resultados en el menor corto posible. De todas formas, lo que está diciendo es que este tipo de programas tienen efectos de corto o mediano plazo. No es otras políticas de prevención del delito que va más a lo estructural de, bueno, hay que mejorar la educación, hay que mejorar los barrios, hay que, cosas que los efectos se terminan viendo a 10, 15, 20, 25 años. Bueno, en este caso está diciendo que son programas que cuando comienzan a implementarse deberían tener en un tiempo razonable ya los resultados. O sea, esto yo ya lo he dicho en este programa, ¿no? Este debe ser una de las políticas de seguridad que tiene más evidencia a favor de ella a nivel mundial. Sin duda debe ser la que más porque se ha evaluado en tantas ciudades y ha tenido tanto éxito en tantas ciudades que, bueno, que permite sacar conclusiones. Ellos a nosotros, bueno, nos dijeron que en muchos lados a los 3, 4, 5 meses ya había resultados muy significativos y que era lo que ellos esperaban que pudiéramos ver en Uruguay. Para nosotros sería una gran noticia, obviamente. Ahora, yo no quiero ponerle esa presión a estas personas que van a hacer su mejor esfuerzo. Lo importante es que tengan resultados positivos y que podamos bajar la violencia en estos barrios. Eso creo es lo que queremos todos. Estamos hablando de Montevideo exclusivamente, pero ¿y en el interior está pensado que en algún momento llegue el programa? A ver, un ejemplo, uno de los ejemplos más exitosos que ellos tienen en América Latina es la ciudad de Cali. En Cali ellos empezaron con 20 interruptores y hoy tienen cerca de 400. ¿Por qué? Porque tuvo tanto éxito. Bueno, veremos. Hoy por hoy lo que nosotros planteamos es un programa piloto para Montevideo, para unos 8 barrios específicos de Montevideo, que tampoco es una buena idea nombrarlos aquí, pero bueno, tenemos un financiamiento para que se trabaje en esos barrios durante 4 o 5 años. ¿Con cuántos interruptores más o menos? Y con unos 20, más o menos. Ahora, si esto tiene éxito y yo asumo que el siguiente gobierno seguramente va a querer ampliarlo, como ha sucedido en tantas ciudades del mundo. Para mí esto, yo desde mi punto de vista personal lo veo de una forma más amplia. Es decir, esto supone, junto con otras medidas que estamos implementando, que la seguridad deje de ser en Uruguay algo meramente policial, algo meramente reactivo y represivo y pase a ser una política de seguridad moderna, donde incluimos también a la sociedad civil, donde incluimos también al Mides, donde incluimos también a otros estamentos del Estado que tienen que ser responsables por la seguridad. Necesitamos un compromiso fuerte de todo lo demás, porque el compromiso del Ministerio del Interior con este programa está claro por lo que me estás planteando ahora, necesitas todo el compromiso de todos los que están vinculados. Y yo creo que está, yo creo que está. Es decir, no solamente es un poco la bandera que tiene el nuevo Ministro Martinelli, que ya tenía también el Ministro Heber en su momento. Acá hace poquito, por decir algo, acá hace poco estuvo el Ministro Lema, y pasó algo histórico, que creo que solamente yo lo vi, francamente, yo me comuniqué con él y se lo dije, lo felicité, pero el Ministro Lema en este programa dijo que él quería que también lo responsabilizasen por la seguridad pública, porque él sabía que la seguridad es consecuencia de muchos problemas que el Mides tiene que solucionar antes. Eso para mí es histórico, histórico, porque de vuelta, lo he dicho acá 20 veces, lo digo desde que ustedes me conocen, en los países donde la seguridad se logró reducir, en los países seguros, las políticas de seguridad modernas incluyen la prevención con la represión y son responsabilidad no solo de la policía, sino de muchos otros estamentos del Estado. Cuando en Uruguay entendamos eso, cuando demos ese paso que lo estamos dando con programas como estos y con ministros como el Ministro Lema y el Ministro Martinelli haciéndose cargo de todo este problema, ahí vamos a lograr tener éxito, ahí vamos a lograr bajar la inseguridad. La evidencia demuestra que dos o tres interruptores por barrio, que es más o menos la cuenta que va a dividir 20 entre 8, son suficientes para poder tener resultados. Lo que pasa es que nuestros barrios son nada en comparación de estas ciudades. Estamos hablando de programas que funcionan en países donde las ciudades son infinitamente más grandes que las nuestras. Nosotros somos un barrio de Sao Pablo, por decir algo. Entonces, en realidad, la situación con la que ellos se encontraron es una situación idílica en comparación con aquellos lugares donde ellos trabajan y donde trabajan con mucho éxito. Incluso, nosotros tenemos la idea o nosotros queremos que ellos también trabajen en las cárceles. Entonces, fuimos a visitar los peores módulos del CONCAR. Con interruptores dentro de las cárceles. Exactamente. Entonces, fuimos con ellos a conocer los peores módulos del CONCAR, módulos que realmente a mí me parece desde mi punto de vista que habría que tirar abajo a corto plazo porque realmente no ofrecen las posibilidades de trabajar con los reclusos en programas de rehabilitación. Y claro, ellos salieron de esa realidad y nos dijeron qué bien que están. Qué bien que están ustedes acá. Es fuerte igual, porque más allá de la comparación, lo último que estamos a nivel de cárceles es bien. Sí, es triste, pero en Ciudad Juárez trabajan ellos donde la tasa de homicidio es 10 veces más alta que la nuestra. Ellos tienen cárceles donde hay a lo mejor 20 personas en una celda para cuatro. Y a lo mejor esas 20 personas salen una hora o media hora al día de esa celda. Entonces, claro, trabajar con ellos es imposible. En nuestra realidad existe la posibilidad de que interruptores hablen con ellos, trabajen con ellos para que afuera o cuando ellos salgan no se sigan replicando las dinámicas de violencia que hay dentro de las cárceles. ¿Cuánto puede influir en la efectividad que consiga este plan el hecho de que cambie el gobierno, cambien los liderazgos, sobre todo por las críticas que hizo el Frente Amplio a esta idea? Y bueno, eso será potestad. Si gana el Frente Amplio, ojalá que no, será potestad de ellos. Ellos tendrán que decidir si tiran abajo una política integral, interinstitucional, que va por el lado social y comunitario, si lo tiran para atrás o no. O sea, lamentablemente hoy por hoy es como vos decís, el Frente Amplio va a tirar atrás la reforma de la seguridad social, va a tirar atrás la reforma educativa, va a tirar atrás todas las medidas integrales y preventivas que estamos llevando adelante. No sé por qué, porque muchas de ellas las propuso el Frente Amplio, ¿se acuerdan que hicimos este trabajo interpartidario donde todos los partidos políticos propusieron medidas? ¿Este programa salió justamente de ese proceso interpartidario? Hay una discusión en torno a eso, ¿no? No sé cuál. Bueno, lo que se dice del Frente Amplio es que ellos cayeron con algunos puntos para discutir sobre eso y después apareció el documento donde se les atribuía determinados puntos sin que se haya dado la discusión para avanzar en esas propuestas. Nosotros estuvimos seis meses discutiendo y básicamente tuvimos a un partido nacional, un partido independiente, un partido colorado, un partido de la gente que siempre dieron para adelante, que siempre entendieron que estas medidas iban en favor del pueblo uruguayo y que había que apoyarlas y llegar a lo mejor posible. Ojo, el Frente Amplio hizo lo mismo. Durante los seis meses de trabajo yo tuve a Gustavo Leal sentado al lado, siempre fue propositivo, siempre dio lo mejor de sí, siempre hizo un esfuerzo para encontrar en las medidas que proponían los demás partidos algo positivo y llegar a buen puerto. Lamentablemente, cuando al final terminaron las reuniones, dijeron, nos damos vuelta, no apoyamos nada, ni siquiera apoyamos las medidas que nosotros mismos propusimos. ¿Lo hablaste directamente con él? ¿Sobre por qué pasó eso? Sí, todos los días, todo el mundo, todos los que estábamos en las reuniones les decíamos, bueno, pero si no tenemos nada más para mejorar, si estás de acuerdo con esta medida, si la propusiste vos, ¿por qué no la apoyás? ¿Y cuál fue la respuesta? Él decía que no. No se puede hacer nada ahora para que esa gestión de cambio sea exitosa. Y serán los votantes del Frente Amplio los que tienen que obligar a su partido a apoyar medidas que son buenas para el país, en este ámbito y en cualquier otro. Yo espero, espero que si algún día el Frente Amplio llegue al poder, espero que no sea ahora porque van a tirar todo para atrás, pero si algún día llega al país porque le hace bien la alternancia política al Uruguay, bueno, continúe con las cosas que se hacen bien y cambie las cosas que se hacen mal, pero tirar todo para atrás como está haciendo siempre, la verdad que para el país no es bueno. Respondiendo a tu pregunta, tenemos financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para que este programa funcione durante cinco años. El próximo gobierno, ojalá que sea de la coalición, espero que lo continúe y si es el Frente Amplio, ojalá que no, pero si es el Frente Amplio, espero que lo continúe porque es un programa que tiene muchas posibilidades de ser exitoso y ahora no solamente lo decimos nosotros, sino que también lo dicen los técnicos de la organización. Diego Sanjurjo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable. Hacemos un corte más, al regreso conversamos con el dirigente de la vertiente de Artivista, exdirector de OCE, Edgardo Ortuño. Ya venimos.